Lo que hace Pablo, y gracias por recordar, porque antes algo siente Pablo, y Lucas utiliza el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de lo que sentía Dios por causa de la idolatría de su pueblo. Algo en el corazón, le removía el corazón. Pablo, cuando ve la idolatría de la gente de Atenas, se le remueve el corazón. Pero sabe ser en amor. No va tumbando los pelos, claro. A ver, un paréntesis, yo creo que hemos perdido muchas veces nuestra comunicación. Hablamos de la verdad, claro, pero en amor, ¿dónde está la diplomacia? Tenemos que ser diplomáticos. Esto no es dejar la verdad. No, no hay que ser diplomático. Pablo está siendo diplomático. Es ser inteligentes. Es usar la estrategia. El amor, la cordialidad. Es ser gente, no estoy de acuerdo contigo, pero me caes bien, tío. Vente a tomar un café conmigo. Tenemos que rescatar esa apologética del amor, de la cercanía. Y de otra vez, Pedro dice, decir la verdad en amor. La apologética de Jesús. Ya está. ¿Sabéis qué pasa? Que ese tipo de acercamiento amable y dicho diplomático exige paciencia. Y tenemos muy poca paciencia. Y cuando nosotros decimos de hablar en amor, tenemos que recordar que el amor es paciente. Eso es. Y que nuestra evangelización es poco a poco. Y hay como una desesperación y una urgencia porque la gente se convierta. Que tengo que decir, en este caso un poco crítico, que a veces no siento tanto que sea la urgencia porque la gente se convierta, sino la urgencia porque la gente opine lo que yo opine. Me dé la razón. Que la gente esté de mi bando y por fin admitan que tengo la razón. Y hay que recuperar esa diplomacia. Y estoy seguro que además de una persona que está escuchando el podcast, cuando has dicho la palabra diplomacia, le ha molestado porque no, no hay que ser diplomáticos. Pero hay un punto estratégico muy, muy importante y amoroso. Gracias. Me parece importantísimo. Y claro, bueno, podemos caer en una cuestión de semántica. ¿Qué entiendes tú por diplomacia? ¿Qué entiendo yo por diplomacia? Lo que quiero decir es ser generosos. Es escuchar. No es no decir la verdad, pero es saber cómo expresar la verdad. ¿Cuándo decir la verdad? Y la gente escucha nuestro tono antes de nuestro contenido. Eso es necesario reconocerlo. Y para mí es lo que está haciendo Pablo aquí. Él empieza diciendo, sois espirituales, religiosos. ¡Qué bien! Y incluso me importa tanto vuestra cultura, que he estado caminando, he visto la ciudad, he aprendido de vuestros poetas, he escuchado vuestras canciones, he ido a vuestros museos, he visto vuestras películas. Y entonces empieza a conectar. Y lo que hace Pablo es empezar mucho más atrás. Comprender antes de ser comprendido. Exactamente. Es escuchar antes de hablar también. Es saber las preguntas antes de traer las respuestas de manera contextualizada.